La opinión de El gobierno actual, federal y estatal habían prometido que para estas fechas prácticamente el 75% de la población tendría acceso a internet y todavía no llegamos. También una mala noticia es que más de la mitad de este 58% de la población que dispone de internet es la población educada y entonces nos va a costar trabajo porque el resto de la población menos educada no va a tener acceso a internet rápido, tanto porque no se le proporciona como por su educación. Una cosa importante también para hacer notar que es casi obvia es que son los jóvenes los que más están presentes en internet. Estos datos nos hablan pues de la importancia de tener en cuenta estas tecnologías para desarrollar el país. Muchas gracias.